Hola, soy Sofía María Camboa, tengo 23 años Soy de Santa Cruz de León Cortés, en la zona de Los Santos, en San José de Costa Rica y soy ingeniera mecatrónica, pero desde el año pasado vine a Corea del Sur para obtener una maestría en diseño mecánico multiescalar Bueno, creo que desde pequeña siempre me gustó principalmente la matemática y las ciencias de todas las materias que llevaba en la escuela y desde ahí estaba como motivada a enfocarme en esas áreas, pero ya cuando tenía que escoger carrera había muchas áreas que me gustaban entonces al final decidí escoger una carrera que involucrara varias áreas, como lo es ingeniería mecatrónica que al fin de cuentas es una mezcla de varias ingenierías y además se pueden crear cosas nuevas, entonces eso fue lo que me motivó Dentro de 10 años me gustaría estar formando parte de algún equipo de investigación, ya sea en un instituto o en una empresa donde pueda estar creando o diseñando máquinas nuevas que resuelvan algún problema de la actualidad y que la gente las pueda usar en algún futuro y además que me sienta cómoda, que esté haciendo lo que me gusta Y en realidad espero que sí pueda hacer alguna diferencia, más que todo dando mi opinión que sea una opinión construida, llena de conocimiento, que pueda ser tomada en cuenta y que sea valiosa para el trabajo que estemos realizando y también tal vez haciendo cosas que no mucha gente se anima a hacer y así poder ser pionera en algún área Bueno, creo que el primer logro sería que ya haber terminado mi maestría y probablemente un doctorado y haber podido establecerme en un lugar de trabajo, de investigación en el que me sienta cómoda que sienta que mi trabajo vale la pena y que mi opinión también está siendo tomada en cuenta Creo que es importante primero porque actualmente todavía circulan muchos estereotipos acerca de las mujeres en el área de ciencia y tecnología y creo que solo nosotras mismas somos las encargadas y las que podemos romper estos estereotipos y segundo porque en el área de STEM se necesitan equipos de trabajo muy diversos y generar multiplicidades para resolver un problema o generar innovación y creo que actualmente la opinión de la mujer está haciendo falta Creo que no sería primero para cambiar nada, creo que nada más le diría que no dude, que siga adelante, que va por el camino correcto Les diría que no hay que ser ni un superhéroe, ni un superdotado, ni un bicholaro para estar en estas áreas es simplemente tener la motivación, la energía para involucrarse y las oportunidades se van a presentar Si usted tiene una meta, la puede cumplir y puede llegar muy muy largo a donde se quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!